El templo a rezar Cuando Juan Diego contó Lo que le había pasado Que falta de devoción Que hasta el obispo dudó Que un niño desarrapado Piense a la madre de Dios Al ser ese día A ver María Una mañana Guadalubana Descendiendo de los cielos Se le apareció Juan Diego Nuestra Virgen Mexicana Guadalubana La Virgen ¡Gracias! 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 Jajaja ¡Gracias! 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 ¡Hola! 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 ¡Gracias! 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 Saludos a todos Allí a California ¡Saludos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Au por ahí! nos están pidiendo una canción por este lado con muchísimo gusto con algo bonito algo de Venus algo bonito de Venus con muchísimo gusto para toda la raza que le encanta esto a toda la gente del Rincón por allá que se encuentre por allá que se encuentran también por allá que tiranlos borrachos ¡Jajajajajaj! ¡Jajajajaj! ¡Jajajaj! ¡Jajajaj! Desde aquí te puedo ver, volviendo a una callada, y con ansias y de querer. Ahora ya no sé quién seré, si besarte o dejarte, oye, no volvente a ver. Y si me quiero y me enamoro, cierro mis ojos y te digo que te adoro. Si me quieres y me besas, y me ilusionas y me llenas de promesas. Y cuando pasen las noches y los días, y ya no encuentres a mi lado la alegría. Entonces tú te marcharás, me engañarás, igual que ella se también me olvidarás. Entonces ya no sé, ya no sé qué hacer. Si besarte, oye, no volvente a ver. ¿Cómo te queda un corazóncito lindo? Y si te quiero y me enamoro, cierro mis ojos y te digo que te adoro. Y si me quieres y me besas, y me ilusionas y me llenas de promesas. Y cuando pasen las noches y me ilusionas, y ya no encuentres a mi lado mi alegría. Entonces tú te marcharás, me engañarás, igual que ella se también me olvidarás. Entonces ya no sé, ya no sé, ya no sé qué hacer. Si besarte, oye, no volvente a ver. 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 Oye, no volvente a ver. Oye, no volvente a ver. Si besarte, oye, no volvente a ver. 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 Oye, no volvente a ver.